Vida de Chalino Sánchez será contada en una serie de VIX, recientemente se dio a conocer que la plataforma VIX Plus estrenará muy pronto un documental sobre la vida y trayectoria artística de Chalino Sánchez, llevará por título Nunca tuvo miedo, Chalino el rey del corrido, se estrena este 30 de junio. Cabe destacar que en esta serie documental ha sido autorizada por los familiares de Chalino, quienes confían en el cariño que el público siente por el fallecido cantante, para que el proyecto sea un rotundo éxito. Aparentemente la serie es un documental dirigido por Mauricio Vélez Domínguez y contará con 5 episodios, donde incluirá testimonios de los tucanes de Tijuana, Pepe Garza y otros exponentes de la música mexicana.